¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿qué sucedió con Migumi Yokota? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo y recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de Migumi Yokota y los japoneses abducidos. Megumi Yokota Megumi Yokota nació el 5 de octubre de 1964 en la ciudad costera de Niigata, en Japón. Sus padres, Shigeru y Saki Yokota, criaron a Megumi en un hogar pequeño y lleno de amor. Años después, Saki dio a luz a dos gemelos, Takuya y Tetsuya. La familia era muy unida. Shigeru trabajaba duro para poder darles lo mejor a sus hijos. Realizaban viajes familiares y llevaban una vida amena. Megumi fue descrita como una niña alegre, traviesa, conversadora, sociable y brillante. Para sus hermanos, ella era el alma de la casa. Le gustaban los deportes y era parte del coro de su escuela. Al momento de los hechos, Megumi tenía 13 años de edad. Japón es considerado un país seguro y para esta época era muy común que niños caminaran a la escuela tanto de ida como de regreso a casa. A Megumi le tomaba tan solo 7 minutos hacer este trayecto y nunca había tenido algún inconveniente. A sus 13 años, había comenzado un nuevo año escolar y se encontraba muy feliz y motivada. El 14 de noviembre de 1977, celebraron el cumpleaños del padre de la familia. Shigeru se sintió muy honrado y feliz de poder cenar con sus hijos y esposa. Megumi le dio un peine como regalo a su padre. Le dijo que siempre estaba despeinado y que por favor lo usara. Shigeru se rió y aceptó el peine. Esa noche conversaron, comieron, rieron y se fueron a dormir, sin imaginarse que al día siguiente comenzarían una lucha interminable. Ahora pasemos a los extraños y trágicos hechos de este caso. El 15 de noviembre de 1977, Shigeru salió a trabajar con normalidad. Saki preparó la comida y despidió a Megumi cuando salió camino a clases. Megumi asistió a la escuela y por la tarde se quedó en la práctica del club de badminton. Después de la práctica, la pequeña salió con su mochila y raqueta en la mano. Caminó junto con dos amigas y se despidió de ellas en un cruce. Megumi estaba a tan solo unas calles de su casa, pero nunca llegó. Saki esperaba el regreso de Megumi alrededor de las 6 de la tarde, pero cuando el reloj marcó las 7, ella salió de su casa y caminó a la escuela para acompañar a su hija de regreso, ya que estaba oscureciendo y no quería que caminara sola. Saki no se cruzó con su hija en el camino y cuando llegó a la escuela, el cuidador le dijo que las niñas se habían ido hace mucho tiempo. Saki, preocupada, regresó a casa y llamó a su esposo. Shigeru se encontraba en una fiesta de bienvenida de nuevos empleados, así que no dudó en regresar a su casa. Saki llamó y visitó a las amigas de Megumi y confirmó que la última vez que la habían visto fue en el cruce cerca de su casa. En ese momento, Saki y Shigeru fueron a la policía. Esa misma noche, perros rastreadores, policías y voluntarios recorrieron la oscura ciudad con antorchas, buscaron en bosques, en lugares apartados. La policía creía que Megumi había sido secuestrada y abusada. Saki sintió la necesidad de ir al mar, buscó en la orilla, en la playa y revisó todos los autos que estaban estacionados cerca, pero ni ella ni las autoridades encontraron rastro de Megumi, parecía como si el viento se la hubiera llevado. Los días pasaron, los meses pasaron. Para Shigeru y Saki fue muy difícil afrontar la situación. Shigeru continuó trabajando ya que debía mantener a su familia. Sin que nadie lo supiera, todas las mañanas él caminaba por la orilla de la playa, por si encontraba rastro de su hija y se encerraba a llorar en el baño. Por otro lado, Saki continuó criando a sus hijos, pero la tristeza le inundaba. Ella se preguntaba, quizás Megumi me ocultó algo. Quizás mi hija estaba atravesando algo de lo que no me contó, y así sus pensamientos la mortificaban. La policía trabajó incansablemente, se mostró la fotografía de Megumi en periódicos y noticieros, se buscó en ciudades cercanas, detectives trabajaron de cerca con la familia, lanchas patrulleras cruzaban el mar, se invirtió una gran cantidad de equipo humano y recursos en la búsqueda, y después de casi dos años, la investigación no avanzó en nada. Saki y Shigeru aparecieron en programas de televisión pidiendo a Megumi que regresara a casa, junto con otros padres de personas que se creían habían huido de casa, pero no hubo noticias de su hija. Dos años después de la desaparición, un periodista recibió información muy peculiar. Esta decía que algo extraño estaba sucediendo en la costa de Japón que conecta con Corea del Norte. El periodista no entendía muy bien a qué se refería esta información, ya que era muy ambigua, y decidió investigar. Después de leer varios periódicos de ciudades locales costeras, encontró algo muy extraño. En una ocasión, una pareja que se encontraba caminando por la playa fue atacada, sus cabezas fueron tapadas y sus manos amarradas, y podían sentir cómo estaban siendo llevados a algún lugar. Por suerte, un vecino que paseaba con su perro vio lo que estaba sucediendo, y el perro comenzó a ladrar fuertemente, y los atacantes huyeron. Pero algo muy peculiar en este incidente es que los atacantes les gritaron a la pareja por favor hagan silencio. Japón es un país conocido por ser muy educado, pero es casi imposible que un criminal te grite por favor haz silencio, simplemente te gritan cállate o haz silencio. Esto le llamó mucho la atención al periodista. Continuó investigando y descubrió que varias parejas habían desaparecido de la costa de Japón. Yasushi Chimura y Fukie Hamamoto desaparecieron el 7 de julio de 1978 en la costa de Obama. Suiche Ichikawa y Rumiko Matsumoto desaparecieron el 12 de agosto de 1978 en Fukiage. Kaoru Hatsuke y Yukiko Okudo desaparecieron el 31 de julio de 1978 en Kashiwasaki. Pero no solo parejas habían desaparecido de la costa, también Hitomi Soga y su madre Miyoshi Soga habían desaparecido el 12 de agosto de 1978 en la isla de Sado. También se encontró que Yukatakuma desapareció en 1977, Takihara desapareció en 1980 y Yae Kotaguchi en 1978. Después de investigar, el periodista fue el primero en publicar escritos sobre la posibilidad de que Corea del Norte estaba secuestrando a japoneses. Muchas personas lo tildaron de loco, de exagerado, pero la verdad es que él fue el primero en descubrir algo que tomaría años en confirmar. Por otro lado, la madre de Megumi, Saki, se interesó mucho en este caso, ya que su hija había desaparecido en circunstancias similares. Sin embargo, todas las personas desaparecidas tenían más de 20 años y Megumi era una niña, así que no creyeron que estuviera relacionada. Con el tiempo, la familia decidió mudarse de la ciudad. Para Saki y Shigeru era muy difícil caminar por todos los lugares que alguna vez habían caminado con su familia completa en tiempos felices, así que se mudaron. Con los años, ellos aprendieron a convivir con el dolor. En 1993, un espía norcoreano que desertó y pidió asilo en Seúl contó algo muy peculiar. Él dijo que Corea del Norte estaba secuestrando a personas de diferentes lugares del mundo para entrenarlos como espías, o a su vez que ellos enseñaran su idioma y costumbres en una academia de espías. Dijo que una gran cantidad de personas eran japoneses, surcoreanos, chinos, hasta americanos. De esta forma, los espías se podían infiltrar como japoneses o con otras nacionalidades para cumplir sus misiones en otros países. Lo más sorprendente es que él reveló que había una chica japonesa que le llamó la atención, ya que era muy hermosa y la más joven de todos. Había sido secuestrada a los 13 años de edad. Parece ser que la chica vio a espías huyendo después de cumplir una misión y como a los espías se les premiaba por capturar a japoneses, se la llevaron. La chica era muy alta para su edad y como estaba oscureciendo, pensaron que era una mujer adulta. Mientras estuvo en el barco, ella aruñó con tanta fuerza que cuando desembarcaron sus uñas estaban llenas de sangre. Fue allí que se dieron cuenta que tan solo era una pequeña niña. Esta información fue enviada a un detective japonés, quien después de reunirse con el espía desertor, investigar un poco más y mostrarle fotografías, identificó a la niña como Megumi Yokota, quien según el espía desertor, seguía con vida en Corea del Norte. Y fue recién en 1997 que se informó de este descubrimiento a Saki Ishigeru. Ella debía haber estado muy asustada. Aunque vivimos en diferentes lugares, seguimos conectados, sentimos lo que ella siente, mantenemos nuestra esperanza de que ella se encuentre a bien. Comentario de Saki a la prensa después de recibir la información. Los extranjeros secuestrados no solo eran útiles como maestros o espías, se podrían robar sus identidades con pasaportes falsos y casarse con otros extranjeros, algo prohibido para los norcoreanos, así sus hijos también debían servir al régimen. A pesar de la evidencia que sugería que Corea del Norte estaba secuestrando a personas, la sociedad no estaba del todo convencida. El objetivo que tenía Corea del Norte era conquistar Corea del Sur. Para 1987, Corea del Sur se estaba preparando para las Olimpiadas de Seúl de 1988. Corea del Norte tenía miedo de que las Olimpiadas se dieran con éxito y el país recibiera ayuda del extranjero. Querían hacer ver que el país no era seguro y muy peligroso, así que planearon explotar un avión. De esta forma, los turistas y deportistas tendrían miedo de viajar a Corea del Sur. Kim Jong-hui y Kim Se-un-il fueron los espías encargados de la misión. Ambos viajaron como padre e hija con pasaportes japoneses. Viajaron a través de Europa y abordaron el vuelo 858. Una vez colocada la bomba, ambos desembarcaron en Abu Dhabi. Debían viajar a Roma, donde se encontrarían con otros compañeros, pero por problemas en su visado viajaron a Bairén, donde fueron detenidos después de que descubrieron que sus pasaportes eran falsos. Kim Se-un-il ingirió una píldora de cianuro que ocultaba en un cigarro y murió. Kim Jong-hui también lo intentó. Fue hospitalizada y una vez recuperada, entregada a las autoridades de Corea del Sur. El vuelo 858 explotó, llevándose la vida de 115 personas. Kim Jong-hui admitió ser la responsable del atentado. Fue llevada a juicio y condenada a muerte en 1989. Ella reveló que era una espía entrenada en la Academia de Espías de Corea del Norte, que trabajaba directamente para Kim Jong-il. Aseguró que en el lugar había muchas personas secuestradas de diferentes nacionalidades, y contó que tuvo una maestra que le enseñó el idioma y la cultura japonesa. Después de investigaciones, ella identificó a su maestra como Yaeko Taguchi, desaparecida en 1978. El presidente del Corea del Sur del momento, Roe Taiwo, le perdonó la vida a Kim. Este acto se convirtió en toda una noticia. Y lo más importante, el testimonio de Kim dio la vuelta al mundo, provocando que varias familias se preguntaran si sus seres queridos terminaron secuestrados allí. El gobierno de Japón no aseguró ni negó que personas de su país hayan sido secuestradas por Corea del Norte, mientras que Corea del Norte envió una transmisión de radio negando todas las acusaciones. Los padres de Megumi aparecieron en programas de televisión y difundieron su historia, hasta que el gobierno aceptó públicamente que Megumi no era un caso aislado y que había más familias en la misma situación. Siete de estas familias formaron un grupo de apoyo para exigir el rescate de sus seres queridos. El grupo dio ruedas de prensa, habló con ministros, realizaron campañas y pidieron que el gobierno se haga responsable. Pero lamentablemente, el gobierno dijo que al no mantener relaciones diplomáticas con Corea del Norte, había poco que pudieran hacer. Por otro lado, en la década de los 90 y comienzo del nuevo siglo, Corea del Norte comenzó a sufrir una gran hambruna. Se cree que más de 2 millones de norcoreanos murieron debido a esto. Por ello, Kim Jong-il se vio obligado a buscar inversión y ayuda alimenticia, lo que lo llevó a comenzar a tener relaciones diplomáticas con Japón. Se acordó realizar una reunión en persona entre el primer ministro de Japón y Kim Jong-il. Las familias de los desaparecidos le pidieron al primer ministro que se trataran sus casos. El ministro aceptó la petición de las familias y ellos grabaron videos para ser entregados a sus familiares que se encontraban privados de libertad. El ministro aceptó la petición de las familias de Japón y Kim Jong-il. El ministro aceptó la petición de las familias de Japón y Kim Jong-il. En el 2002, el primer ministro de Japón viajó hasta Corea del Norte, donde se reunió con Kim Jong-il. El ministro no permitió continuar las relaciones a menos que se esclareciera el caso de los japoneses abducidos. Fue entonces que Corea del Norte admitió públicamente haber secuestrado a 13 japoneses. De los 13, solo 5 seguían con vida. Los demás habían muerto por diferentes circunstancias, como paros cardíacos, asfixia, accidentes de auto o suicidios. Megumi estaba enlistada como fallecida por suicidio. Se dijo que no se podía proporcionar los restos de algunos de los fallecidos, ya que inundaciones habían arrasado las tumbas. Se supo que varios de los secuestrados se habían casado y formado familias. Al parecer, Megumi se casó en 1986 con un surcoreano que también había sido secuestrado y ambos tuvieron una hija. Según las autoridades norcoreanas, Megumi sufrió de una gran depresión durante muchos años e intentó suicidarse en varias ocasiones, lo que la llevó a ser internada en un hospital y en un momento de descuido, ella huyó y se quitó la vida. Su fecha de muerte fue registrada como el 13 de marzo de 1993. Un equipo de investigadores japoneses fue enviado a Corea del Norte para determinar la veracidad de los hechos, pero encontraron inconsistencias en los registros y no pudieron determinar si Megumi estaba viva o muerta. Además, otra mujer secuestrada afirmó que Megumi se había mudado a vivir con su esposo en la casa de al lado de ella en junio de 1994 y vivió allí muchos meses, algo que no concordaba con la fecha de muerte. Después de un tiempo, las autoridades se retractaron y dijeron que había un error. Cambiaron la fecha de muerte al 13 de abril de 1994. De igual forma, no concordaba con el relato que estaba contando la mujer secuestrada. Por otro lado, los familiares de las cinco personas que aún seguían con vida pidieron el retorno de sus seres queridos. El 15 de octubre del 2002, los cinco secuestrados que seguían con vida aterrizaron en el aeropuerto de Haneda en Tokio. Kaoru Hatsuike, Fukie Hamamoto, Yasushi Chimura, Yukiko Okudo y Hitomi Soga se reencontraron con sus seres queridos en un momento que fue transmitido en vivo a todo el país. Los sobrevivientes pidieron disculpas a sus familias y al país entero por haberlos preocupado por mucho tiempo, ya que desearon por poder regresar a casa. Se había acordado que los cinco podrían visitar Japón con la condición de que posteriormente regresarían a Corea del Norte. Por fin veía a estas personas en la realidad y no solo en fotografías. Habían crecido, pero allí estaban, de carne y hueso. Comentario de Saki. Los padres de Megumi sabían que ella no estaba en ese avión, pero no perdían las esperanzas de que su hija también bajara. A ellos les llegó un video de su nieta junto con una raqueta de badminton que se cree es la que Megumi llevaba el día que fue secuestrada y una fotografía que se afirma que es Megumi a sus 20 años de edad. Ellos junto con otros de los padres de los supuestos fallecidos se negaron a creer que sus seres queridos habían muerto. Rumiko Matsumoto, otra de las secuestradas, estaba enlistada como fallecida debido a un ataque al corazón cuando tenía 20 años. No hay nadie en mi familia con insuficiencia cardíaca. Me niego a creer que ella murió tan joven de esa forma. Como nuestra familia no era tan rica, vivíamos en una habitación con una familia de seis. Rumiko y yo dormimos en el mismo futón hasta que yo tenía 12 años. Ella me amaba mucho. Comentario del hermano de Rumiko. Los años pasaron y en el 2004 se les permitió a los hijos de los secuestrados que fueron regresados con vida visitar a sus padres en Japón. Los niños y jóvenes hicieron público sus deseos de permanecer en el país y vivir como japoneses. Ese mismo año Corea del Norte envió dos urnas que supuestamente tenían las cenizas de Megumi y Kaoru Matsuki. Se realizaron análisis de ADN y estos determinaron que las cenizas no eran las de Megumi ni Kaoru. Durante este tiempo se les entregó a los padres una fotografía de Megumi en sus primeros años en Corea del Norte. Esta es la Megumi que yo recuerdo. Ella debe haber estado asustada en un país extraño. Cuando vimos esta fotografía estuvimos muy sorprendidos. No podía dejar de tocar la fotografía y llorar diciendo aquí está mi pequeña Megumi. Comentario de Saki. En el 2006 al ex esposo de Megumi, Kim Jong-nam, se le permitió que su familia de Corea del Sur lo visitara. En esta reunión él afirmó que Megumi había cometido suicidio en 1994. Sin embargo, esta declaración ha sido puesta en duda, ya que sus familiares dicen que esta reunión estuvo muy bien vigilada y que parecía que él tenía las respuestas preparadas. Ese año Saki junto con uno de sus hijos viajó a Estados Unidos y se reunió con el presidente Bush con el objetivo de visibilizar el problema de las personas secuestradas por Corea del Norte y pedir ayuda a Estados Unidos para resolverlo. El presidente calificó la reunión como una de las reuniones más conmovedoras de su presidencia y cuestionó las acciones de Corea del Norte. Años después, los análisis de ADN fueron puestos en duda, ya que se descubrió que fueron realizados por una persona novata y usando una técnica antigua. Además que se cree que las cenizas estaban contaminadas y se cambió oficialmente el resultado de estos análisis a no concluyentes. Lamentablemente, ya no se tienen estas cenizas para realizar nuevos estudios de ADN. A lo largo de los años se ha creado una gran controversia e investigación sobre la cantidad exacta de personas que Corea del Norte secuestró y su verdadero paradero. Por ejemplo, Jaeko Taguchi, de 22 años, desapareció en 1978. Ella trabajaba como anfitriona en un club nocturno y era madre soltera de dos hijos. Kim Jong-hui, la chica responsable del atentado del avión, la reconoció como su maestra de japonés. Sin embargo, el gobierno de Corea del Norte enlistó oficialmente a Jaeko como muerta. Pero según Kim Jong-hui, ella sigue con vida en algún lugar de Corea del Norte. Cabe recalcar que Corea del Norte nunca ha admitido estar detrás de la explosión del vuelo 858 y ellos dicen que una persona llamada Kim Jong-hui no existe. También en el 2019 se descubrió que un hombre llamado Minoru Tanaka, quien había desaparecido en 1978 y nunca fue agregado como una posible víctima de los secuestros, fue víctima de estos y se encontraba viviendo en Corea del Norte con su esposa e hijos. Este descubrimiento trajo mucha atención a este tema. Por otro lado, Hitomi Soga, una de las sobrevivientes, se casó con Charles Robert Jenkins, un desertor del ejército de Estados Unidos. En 1965, Charles fue enviado en una misión a una zona desmilitarizada de Corea. Una noche se emborrachó y tomó una decisión que lamentaría toda su vida, desertar del ejército y cruzar a Corea del Norte buscando refugio. Tenía miedo de morir durante una de sus patrullas o ser enviado a la guerra de Vietnam. Pensó que una vez en Corea del Norte podía pedir asilo a la embajada rusa y a futuro volver a Estados Unidos en un intercambio de prisioneros. Tenía 24 años y pasaría casi 40 años en manos de las autoridades norcoreanas. Hitomi y Charles lograron reencontrarse en el 2004 en Indonesia y ellos junto con sus dos hijas regresaron a Japón. Charles murió en el 2017. Actualmente hay una lista de 17 japoneses reconocidos por el gobierno de Corea de haber sido secuestrados. Sin embargo, expertos creen que la cantidad puede ser de más de 100 japoneses. La mayoría de estos fueron secuestrados mientras se encontraban estudiando en el extranjero. Entre las nacionalidades de los secuestrados se han confirmado dos chinos, dos holandeses, tres franceses, tres italianos, un yordano, cuatro malayos, un singapurense, algunos estadounidenses y una gran cantidad de surcoreanos. Kim Jong-hui escribió el libro The Tears of My Soul, Las Lágrimas de Mi Alma, una autobiografía. Todas las ganancias obtenidas fueron destinadas a las familias de las víctimas del vuelo 858. Actualmente sigue con vida y vive en Corea del Sur en un lugar no revelado para evitar represalias en su contra. En el 2006 se estrenó el documental Abduction de Megumi Yokota Story. Abducción, la historia de Megumi Yokota. El documental recibió varios premios y dio la vuelta al mundo. Un manga llamado Megumi se estrenó en el 2004 y recibió una adaptación a anime. También se han realizado películas que recrean la historia de Megumi con un final esperanzador. En marzo del 2014 los padres de Megumi conocieron a su nieta Kim Eun-join a la edad de 26 años junto con su bisnieta en Mongolia. Fue un evento milagroso y nos proporcionó un gran placer. Saki sigue defendiendo que su hija se encuentra con vida y hasta que no tenga un cuerpo que lo compruebe, ella seguirá creyéndolo. El espía de Sertor ha dicho que él cree que es imposible que Megumi haya cometido suicidio, ya que los japoneses secuestrados tenían mucha seguridad y siempre estaban vigilados, así que era muy raro que alguien cometiera suicidio. A lo largo de los años Saki ha escrito cartas públicas para su hija, con el objetivo de que de alguna manera lleguen hasta ella. Ahora quiero leerles un extracto de la carta que escribió en el 2020. Febrero ha llegado muy rápido este año y cumplí 84 años. Sigo envejeciendo, pero de alguna manera nunca disfruto mis cumpleaños. Espero que estés celebrando por mí. En mi corazón te veo dándome un gran abrazo y bromeando. Mamá, te has convertido en un anciano. He hecho todo lo posible para vivir una vida plena, pero siento que mi cuerpo se debilita y cada día se vuelve un poco más difícil. Cuando veo a tu padre en el hospital haciendo desesperadamente sus ejercicios de rehabilitación, me embarga la urgencia de encontrar la manera de que lo veas. Esta es la realidad del envejecimiento. Querida Megumi, seguiré luchando para traerte de vuelta a casa conmigo, con tu padre, con tus hermanos Takuya y Tatsuya. Mi determinación permanece inquebantable incluso a los 84 años. Así que por favor, cuídate y nunca pierdas la esperanza. Varios artistas han realizado canciones en tributo a la historia de Megumi, como Song for Megumi, de Noel Paul Stokey, y la canción instrumental Sweet Liberty, de Peter Flampton. El padre de Megumi, Shigeru, lamentablemente falleció el 5 de junio del 2020. Hasta sus últimos días, llevó el peine que su hija le regaló en el último cumpleaños que celebraron juntos. Para los que alguna vez fueron expulsados de una patria donde eran felices, verán su tierra amada en sus sueños. Extracto del solo musical que Megumi cantó en su graduación de primaria meses antes de su desaparición. Y eso fue todo sobre Megumi, Yokota y los japoneses abducidos. Yo no conocía este caso, me lo encontré por casualidad mientras buscaba algunos animes, y mientras seguía leyendo más y más la historia, lloraba y me quedé demasiado choqueada y impresionada porque no pensé que estas cosas habían sucedido en la vida real. Creo que alguna vez sí escuché de países que secuestreaban a personas para entrenarlas como espías, pero no sabía que Corea del Norte lo había hecho, y estoy segura que a lo largo de la historia muchos otros países también lo han hecho. Pude sentir la tristeza y la esperanza que albergaron por muchos años los padres de Megumi, y aunque Shigeru ya falleció, Saki sigue luchando para encontrar a su hija. No me puedo imaginar el dolor y cómo debe sentir una familia al descubrir que su hijo fue secuestrado para este tipo de fines. Me he quedado muy pero muy impactada y he llorado mientras veía documentales sobre este caso, y me ha dado una gran rabia e impotencia porque no hay nada que se pueda hacer. Es decir, Corea del Norte ya admitió haber secuestrado a mucha gente, regresó a los que supuestamente seguían con vida, y ya. Hasta ahí terminó el caso para ellos. Cómo un país se puede llevar a gente, entrenarla para ser espías, y nunca dar la cara por eso. En verdad que me he sentido muy frustrada y enojada. Megumi era tan solo una niña, tenía 13 años. Y si en verdad se suicidó porque sufrió de depresión, tuvo sus razones. Imagínense ser un pequeño niño y que te lleven de tu país a un lugar que no conoces y te obligan a hacer cosas que no quieres. Y eso aún pasa en la vida real. Tenemos la trata de blancas y otros tipos de casos que se ven en estos días. Así que sí me he sentido un poco frustrada y triste investigando este caso. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Creen que Megumi siga con vida? ¿Kim Hong-hoi se merecía que le perdonaran la vida? ¿Qué opinan sobre las acciones de Corea del Norte? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como cada semana les digo, gracias a ustedes estoy yo aquí investigando casos y dándoles contenido de calidad. Les comento rapidito que el tic que tenía en mi ojo ya paró. Gracias, paró. Y me estoy poniendo unas gotitas para la resequedad de los ojos, ya que como saben yo trabajo en un computador casi todo el día y también edito mis videos en un computador, así que se puede decir que paso casi 24 horas detrás de un computador y un teléfono. Y creo que eso sí me ha cansado mucho la vista, así que estoy poniendo unas gotitas que dicen que son para hidratarse. Por ahí las compré, las compré en la farmacia con receta médica por si acaso. Y también me compré un... ¡Jeje, se van a reír! Un antifaz para dormir. Tiene como una gelatinita ahí también para ponerme suavito los ojos, porque yo he estado teniendo muchos problemas para dormir. Llevo usándolo una semana y ha sido el cielo. Por fin he podido dormir mucho más tranquila. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieren ser uno de ellos? Por favor, apóyenme directamente en mi cuenta de Patreon. De esta forma me estarían ayudando muchísimo y recibirían varios beneficios. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. ¡Bye! Bye, 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 bye. Bye.